Vamos a hacer croissant, esa especie de medialuna pero un poco más grande, clásica francesa, con mucho aire adentro y bien crocante por fuera. ¿Y qué más vamos a hacer? Pan de viena. Sí, esa masa que yo sé que a vos te gusta mucho, que la vas a usar para todos los cumpleaños de los nenes, para hacer panchos, para hacer pebetes. Así que hoy te voy a enseñar a hacer estas dos preparaciones impresionantes. Ahí estamos. Listo, tengo. Tres ceros, cuatro ceros, azúcar, manteca, levadura, sal, leche. Todo perfectamente pesado. ¿Para qué? Vamos a hacer croissant. Esta receta que yo elegí me parece que te va para tu casa, para hacerla en tu casa, para poderla reproducir en tu casa, te va a servir. Mezclamos las dos harinas, 3.75 a cada uno. Vamos a, voy a hacer un bollo, un bollo, va, ya estoy pensando en el bollo. Voy a hacer un volcán y vamos a agregar, acá se me cayó un poquito que ahora lo voy a juntar. Esto porque está, exacto. Azúcar, 112 gramos de azúcar, sal, 10 gramos de sal. Vamos a agregar leche, 400 centímetros cúbicos de leche y voy a ir amasando de a poco. Y ahí freno. Si lo vas a hacer en máquinas, si tenés estas máquinas nuevas que por lo general hay, o la mayoría tiene, que tienen un gancho amasador, la levadura y la manteca que lleva el amasijo, dejalo para agregarlo a mitad de amasado. Una vez que ya el líquido entró en contacto con la harina, vamos a ir de a poquito agregando. ¿Si? Y ahí ya más o menos tengo todo. Me falta agregar la levadura, que en este caso van a ser 35 gramos. Y la manteca del empaste. Vamos a hacer una masa hojaldrada, que es en este caso croissant, pero la técnica te puede servir para otras masas. Levadura, dijimos 35 gramos y la manteca. ¿Si? 50 gramos de manteca. Y ahora, tenemos una parte de manteca en el amasijo y vamos a tener una parte de manteca en el empate. Y con esta cantidad de levadura, una vez que estén todos los ingredientes bien unidos, vas a dejar el bollo más o menos 20 minutos, media hora, fuera de la heladera. ¿Si? Que empiece a actuar la levadura, pero muy poco. ¿Ves que es una masa relativamente poquito pegajosa? Amasás. Ahí. Tengo la masa bien lisa. Lo vamos a dejar descansar. 20 minutos, más o menos, a media hora, fuera de la heladera. Lo que le podés hacer, mirá. Unos cortes, ahí, la tapás, y después la voy a llevar a heladera. Manteca. 450 gramos. Manteca sola. Tengo una bandejita que voy a armar el empaste lo más prolijo posible. Mirá. Nylon. Y esto vamos a hacer lo siguiente. La manteca. Necesito que esté relativamente no en el estado de cuando la compramos. Voy a armar. Acá puedo armar la mitad del... De la bandeja. Que me va a ayudar para tener un tamaño ideal que va a ir en el medio de la masa. Una vez que... Tengo toda la misma altura y el mismo grosor. Ahí estamos. Me voy. Con el empaste. Y la masa la voy a poner... Acá. En este bolsito. Y me voy a buscar lo que ya tengo frío. Bueno. Importante. Tener... Tanto empaste como masa... Relativamente a la misma temperatura. ¿Sí? Parece como una... Plastilina. Me voy a buscar un palo de amasar. Vamos a estirar para empastar la masa. Puedes hacerlo para los costados. Estiramos un poco más. Hacia los costados. Y vamos con la manteca. O la manteca sin el film. Lo sacamos. Va a estar medio complicado. La manteca está fría. Como la masa. ¿Ves? Eso es. Que la estiramos. La pusimos ahí en el film. Y fue tomando... Ahí. Perfecto. Ahora. ¿Qué tengo que conseguir? Que me quede. Mirá. Te voy a mostrar acá. Que me quede. Masa, manteca, masa. En todas partes iguales. Y ahora. Un poquito de harina voy a tener que usar. Vamos a ver. Ahí. Un toque nomás. Sobre la mesada. Y ahora. Voy estirando. Vas a ver infinidad. De recetas. Y de técnicas de darle vueltas de hoja al drado. Algunos le dan. Como voy a hacer yo ahora. Una vuelta simple y una doble. Otros le dan. Tres simples. Otros le dan. Dos dobles y una simple. Dos simples. Vamos con. Primero. Una vuelta doble. ¿Cómo es la vuelta doble? Ahí. Al centro. Y al centro. Partes iguales. ¿Sí? Antes de. Antes de seguir. Estiro. Para poder. Darle la vuelta. Y que quede perfecta. Y siempre devuelva lo mismo. Que tenga. Masa. Manteca. Masa. Manteca. ¿Sí? Y monto. Ahora. Este cierre. Lo ponemos al costado. Y para que. La masa. No haga fuerza. Cuando la empezás a estirar. Vas a hacer lo siguiente. Con un cuchillo. Simplemente le marcas. Ahora. Cuando empiezo a estirar. La masa empieza. Como a querer. Encojar. Porque va tomando fuerza. Y de esta manera. Me va quedando más pareja. Vamos con la última vuelta. Así. Va. A descansar. La última vuelta. Va a ser. Vuelta simple. Te dije. Entonces. Ahí. Un poquito más. Y ahora vamos. A la última vuelta. Última vuelta. Que va a ser. Simple. Ahí. Vamos. Al medio. Y arriba. En tres. ¿Está? Uno. Dos. Tres. Ahora. A la heladera. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Que se relaje bien. ¿Estamos? Voy a buscar una. Que yo ya tengo relajada. Y un poquito estirada. Para que ahora con el palote. La estiré. Digamos. Un poquito. Y ahora con el palote. La voy a terminar de estirar. Así la puedo cortar. Y enrollar. ¿Sí? Voy a buscarla a estirar. Buen frío tuvo la masa. Ahora. Vamos a darle el último toque final. ¿Sí? Que sería terminar de estirar. ¿De cuánto la voy a estirar? Va a quedar finita. Unos cuatro milímetros de espesor. Acá la idea es que desarrolle el hojaldre. Junto con la levadura. En el horno. Y después. Cuando llegue el final. Ahí va a ver si. Vamos a ver si se mueve bien el trabajo. Ahí estamos. Cuatro milímetros de espesor. Approx. Masa que esté fría. Y ahora. Lo vamos a cortar de ocho de base. Entonces. Marco. Ocho. Ocho. Ahí. Ocho. Ocho de base para mi gusto. Está bien. Que no sea algo demasiado grande. ¿Eh? Necesitamos acá para que me dé justito. Ocho. 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 Tengo la placa enmantecada. Empapelada y vuelta a enmantecar. Si lo podés llevar un rato más al frío. Buenísimo. Te voy a dejar enrollarlo bien. Y ahora. Sin apretar demasiado. Marcamos ahí. Voy enrollando. Tiro un poquito para atrás. Y ahí termino. Vamos poniendo. Antes de llevarla a levar. Una rociada con doraduras. Si tenés. Huevo y agua. Yema y agua. Que eleven. Una vez. Que duplicaron volumen. Después van a ir al horno. Yo voy a completar la placa. Y después te muestro cómo sigo. Completé la placa. Antes de llevármela. Te voy a mostrar. La diferencia. De las levadas. Recién hechas. Levadas. Un poquito de. De la duradura. Y el horno lo tengo precalentado. 180 grados. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. ¿Sí? Vamos a ir al horno. Por. 20 minutos. 180 grados. Ni más. Ni menos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y me lavo las manos descansó un rato largo me voy a agarrar mi espátula para cortar yo uso esta vos podés un cuchillo lo que vos quieras entonces voy a cortar unos pebetes de 200 gramos ahí uno voy a cortar ocho pebetes un cuchillo Gracias. 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 Pebete super pancho listo. Un pebete de salame y queso que me hace acordar cuando iba a la escuela. Y un super pancho que en este caso, ya que puedo, le vamos a hacer una salchicha alemana. Esas salchichas gorditas más gruesas. Gruesas. Ahí, simple, mirá. Mientras tanto, te voy contando algo. O te voy preguntando, más que nada. Hicimos croissant. Esa medialuna francesa, por decirlo de alguna manera. O esa más hojaldrada, crocante. Tiene sus vueltas, es un poco... ¿Cómo decirlo? Que hay que seguirla. Pero, cuando la pruebes, vas a ver que te vas a animar y lo vas a hacer. Seguido. Hicimos esta masa de viena. ¿Eh? El nombre es masa de viena. Porque de ahí van a partir todas estas especialidades que hacemos, como los pebetes, los panes de super pancho. ¿Qué te puedo decir? Yo por hoy estoy listo. No necesito más. Solamente agarrar mi librito, decirte que cada maestrito tiene su librito, vos haces el tuyo, que va a ser muy grande. ¡Nos vemos! Música 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 Música